Cincha ahora mismo tiene un esguince leve, grado medio en el tobillo, no juega porque tiene miedo a apoyar el pie. Hay compañeros suyos que están jugando con un esguince de las mismas condiciones, juegan vendados y en principio no tienen problema. Cincha ahora mismo no quiere jugar porque tiene un poco de miedo, no creo que sienta el tobillo tan fuerte como pueden sentirlo otros compañeros suyos y tiene miedo a apoyar el pie y volverse a hacer daño. Pues el miedo psicológico va un poco unido a la falta de musculatura, pero el miedo psicológico viene por lesiones anteriores parecidas que le hayan podido causar daños más severos. Para el esguince que tiene Tincha ahora mismo un grado medio leve con una semana de recuperación diaria y un vendaje fuerte en el campo no tendría problema en una semana de volver a jugar.